¡Ay, ay! ¿Y esta parte cuál será? ¡Buenas noches! ¡I'm back! ¿Y esta parte cuál será? Cuéntenme ustedes esta historia. Déjenme decirles que esta es la parte donde estaba el gallito con las gallinitas. Ya ellos fueron para el otro patio, que es donde está la mate mango. Y ya esto está ready para decoración y para poner mis plantas y para acoger este lugar para confort y para deleite, ¿ok? Mañana vamos a poner el piso. Ya compramos las losas y todo. Está puesto ya el techito. Miren lo que puso mi esposo, una tela igual que esta. Lo que esta se ve más blanca por el sol que ha cogido, porque esta es vieja ya. Y esta es crema, pero ella se va a poner blanca también. Hay que pintar todo esto de blanco, todo eso ahí. Me le puso una tela arriba, miren. ¿Ven? Y me le puso una tela también aquí arriba, en esta parte de aquí, que la había hecho Tito, miren. ¿Ven? En el techito de aquí. Señor, esto está para comer y para llevar. Esto parece un campo. Y puse el cuadro ahí. Miren qué lindo se ve ese cuadro ahí. ¿Por qué? Porque como hay una tela detrás, lógicamente el cuadro se nota más como ventana, que aquí, en este tipo de cerquita. ¿Ven? Porque no se definía muy bien. Además, yo quiero ponerlo ahí porque me gusta ahí, porque se ve bonito. Ahí se acabó. ¿Qué les cuento? Miren cómo está quedando esto. Esto está para comer y para llevar. Esto blanco de al lado de estas piezas, era porque ahí yo tenía una puertecita cuando está ahí, era pequeño. Y eso se va a quitar, o a lo mejor lo deje para poner unas plantas ahí en el tope. No sé, no sé qué hacer. Pero miren qué bonito ha quedado, señores. Ya mi esposo me le puso aquí. Todo esto va pintado de blanco. Mi esposo me le puso aquí los enganches para ya poner las plantas de colgadera ahí. Y ir poniendo aquí cosas a ver cómo va quedando esto. ¿Qué? Les cuento. Me encanta. Déjenme decirle que me encanta. Miren esto, señores. Cuando ese piso esté puesto. Ah, otra cosa. ¿Se acuerdan que le había dicho que tenía la idea de poner aquí unos ladrillitos? No. Miren, ahí hay tablones y todo porque estamos haciendo muchas cosas en esta parte. Lo que voy a hacer es quitar estas losas de aquí. Hay que arrancar toda esta hierbita. Quitar toda esa losa de ahí. Dejarlo en tierra. Sí, señor. Toda la tierra que saquemos de aquí cuando pongamos las losas mañana. Todo eso. Y todo eso va con piedra blanca. Ya compré los dos sacos de piedra blanca. Todo va con piedra blanca. Y entonces poner macetas sobre eso porque ahí no se puede sembrar. No, señores. Ahí no se puede sembrar porque ahí están las raíces de las palmas gigantes que yo tenía aquí. Bueno. Entonces, vamos a ver cómo va quedando. Le estoy poniendo cabeza a todo esto. Pero por ahora, me encanta. Parece un bollillo. Qué sé yo lo que parece. Me encanta. ¡Ay! Bueno, buenas noches. Que pasen. Ah, he estado un poco aislada. Porque no he estado activa en el aspecto de los videos, de la cantidad de videos que yo pongo del patio, del jardín. Porque estoy haciendo todos los papeles y los cursos que yo les dije en uno de los videos para la renovación de mi licencia para el cuidado de los niños. ¿Está bien? Entonces, porque tengo que entregarlo todo antes del 10 de agosto. Sobre estoy, que estoy contrarreloj. Es haciendo las cosas de la casa, haciendo algunas cosas aquí detrás o en el jardín. Y encima de eso, haciendo todo lo que tengo que hacer de la licencia. ¿Qué les cuento? Entonces, bueno, discúlpenme, pero esa es la vida y hay que hacerlo. Es así. Por eso les he puesto videos de música. Es decir, bailando yo, para que por lo menos disfruten algo por ahí conmigo. ¿Está bien? Los que quieran disfrutar. Yo no obligo a nadie a que disfruten. ¿Está bien? Bueno, bye bye. Cuídense, que de los buenos quedamos pocos. Bye.